¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de pintura, vamos a hablar un poquito de pintores. ¿Por qué queremos hablar de este pintor grabador francés, Édouard Manet? Porque él está relacionado totalmente con los óleos, porque él va a pintar cuatro óleos y una litografía en relación a Maximiliano. Estamos hablando de Historia de México. Él va a nacer en París el día 23 de enero de 1832. Fue un pintor y grabador francés, reconocido por toda la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Es catalogado como algo que va a tener una repercusión. Fíjense que él cuando muere, muere realmente joven, muere a los 51 años. Y va a ser enterrado en el cementerio de Parzi. Su residencia en el octavo distrito de París y de nacionalidad totalmente francesa va a tener esa situación. Su padre llamado Augusto Manet, Eugenio de Cire, Fornier, su esposa fue Susan Manet y su hijo Leon Leonov. Toda esa educación que él va a ir manteniendo a través de su vida. alumno de Tomás Coutre, un pintor pues de muy estrecho de miras y que va a irse manejando a través de cómo el profesor. Allí estuvo durante casi seis años con él y al mismo tiempo pudo pues copiar en el logro su educación que va a ir manejándose a través del tiempo. Alumno de Tomás Coutre y que va a tener toda esa información profesional en el área de pintor. Todos sus años activos desde 1859 hasta 1882, alumno de Eva González, movimiento del impresionismo y género, tanto en retratos, escenas de género pues bodegón, en pintura de paisajes y en pinturas religiosas. Notables sus obras como el Pifano, la Cámara de la Callejera, la Lola de Valencia, Almuerzo sobre la Hierba, Olimpia, Conflicto de la Guerra Franco-Prusiana, la distribución de caballeros de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en la que pues se va a ir manejando pues toda su ideología a través de sus primeros años cuando él va a nacer en París el día 23 de enero de 1832. De una familia pues acomodada, sus días escolares pues pasaron sin acontecimientos destacables y terminó su formación obteniendo pues las calificaciones necesarias para estudiar Derecho y para decepción de sus padres que eran pues magisterios, magistrados. Sus primeros contactos que él va a tener en el arte se va a producir pues se puede decir que en sus etapas escolares. A los 16 años él va a viajar a Río de Janeiro como pues marinero en prácticas con intención de ingresar a la Academia Nacional Naval de Francia. Se interesa pues en cuestiones del arte en el que va a ir este pues marcando ese interés con el consentimiento pues paterno. Decide iniciar sus estudios en los talleres de Tomás Coutter. La clase se pues se complementaba con visitas a los museos y dicen que ya en 1856 abandona el taller y ya se considera articulada pues las enseñanzas del maestro. Estuvo casi 6 años como alumno de Tomás Coutter y un pintor muy estrecho de miras como profesor. Al mismo tiempo pues aquí se puede decir que pudo copiar todo lo que estaba en pues en el obre sino también de Goya, de Lacroix, de Convert, de Daumer, de Coutter pues aprendió para ser un gran maestro. Hay que escuchar las enseñanzas de los que han sido pues toda la trayectoria de esos personajes en la historia. Cuando él va a viajar a Europa desde 1850 hasta 1856 Manet se dedicó pues a viajar por toda Europa para pues entrar se puede decir que en contacto con esos grandes pintores de su pues de su época. También pues visitó España pues quedando realmente impresionado con las costumbres del folclor y el mundo del toreo. Va a contraer matrimonio el 26 de octubre de 1866 con una pianista neilandesa llamada Susan Leno a quien pues mantenía una estrecha relación desde 1850. A pesar de la boda en la que casi con seguridad era su hijo, León nacido en 1852 siguió pues llevando el apellido de la madre y pasando por hermano de ella se decía. Es uno de los personajes del cuadro en homenaje a Dacro de Henry 14 Latour que se iniciaría en 1864 pintor. Va a descubrir él a Diego Velázquez en agosto de 1865. Emprendió un viaje a España organizado por su amigo La Schaurie Austria en el que visitó el Museo del Prado. Y descubrió pues la pintura heroica española en la que pues particular a Diego Velázquez que tendrá pues se puede decir una enorme influencia sobre sus obras. Los elogios de Manet a la obra de Velázquez en el Prado constituyeron a que no pues pocos artistas franceses estadounidenses viajasen hacia Madrid en la década siguiente. Su única alumna que él tuvo en 1859 tomó como ayudante a Eva González, hija de un conocido novelista que había sido pues presentada por un marchante de arte. La joven que no que carecía de talento pero a la que le faltaba iniciativa fue la única alumna de Manet quien la retrató en 1870 en la guerra pues ya de Franco Prusiano que se había dado y en la que pues se puede decir que va a estallar la guerra de Franco Prusiano. Manet fue movilizado al igual que otros impresionistas pues envió a su familia a este a Loros, Send, Mami y Mari de los Pirineos en la que envió 13 cuadros a Duret quien recibió pues un sinnúmero de pinturas. Manet antes de entrar como teniente del servicio de guardias nacionales durante el sitio de París tras las declaraciones de armisticio en 1871 va a formar parte junto con otros 14 pintores y 10 escultores de la Federación de Artistas Efímeras de la Comuna de París. Toda esta situación en la que se daba mantuvo pues buenas relaciones con los jóvenes impresionistas muy pues especial con Claude Manet. Aunque siempre se sintió como participar en todas esas exposiciones independientes pues prefería ofrecer sus obras al salón exponerlas a sus propios estudios si eran pues en cierta forma rechazadas. Las primeras exposiciones del pintor impresionista que serían en 1872 Paul Durán Ruel adquirió por casi 35 mil francos 24 obras de Manet y organizó. Se puede decir que se puede decir que la primera exposición de pintores impresionistas aunque no tuvo pues se puede decir que gran éxito comercial. Más sin embargo entre los artistas iban pues surgiendo una conciencia de grupo que lo llevaría a formar pues la sociedad anoime de artistas para realizar exposiciones en una forma pues más colectiva. La relación con Manet que se va a ir haciendo en esta época en la que tuvo pues se puede decir muchas relaciones con Manet. Eduard Manet empezó a adoptar las técnicas del impresionista que si bien pues a veces rehusaba la participación de exposiciones colectivas pero en cambio organizaba exposiciones de sus obras en su propio taller en las parisinas de la calle de Saint-Péter-Bourg. Que gozaba se puede decir que de bastante popularidad rumorándose en esa época que había tenido más de 4 mil visitas. Toda esa situación que va a ir haciendo y el deterioro de su salud que se hacía desde 1880 empezó a deteriorarse a causa de un problema circulatorio crónico que no mejoró a pesar de someterse pues a tratamientos de hidroterapia en Belivio. En esta época se reconoció pues su talento con una medalla de segunda clase concedida en el salón y también fue nombrado caballero de la religión de honor. Ya casi llegando en toda esa trayectoria artística que él va teniendo en su tiempo Manet fue quizás uno de los más contradictorios aunque se le consideraba un personaje controvertido y rebelde. Manet se pasó casi toda su vida buscando la fama y la fortuna lo que quizás sea más importante el pintor que ahora es aceptado como uno de los grandes que solía pues solía pues mostrarse a veces inseguro en su dirección de artista y profundamente herido por su crítica hacia sus obras que él tenía. Tuvo que esperar pues al final de su vida para conseguir el éxito que su talento pues realmente merecía. Pese a que se le consideraba uno de los padres del impresionismo nunca fue un impresionista en el sentido se puede decir estricto de la palabra. Por ejemplo jamás expuso con el grupo que nunca dejó de acudir a los salones oficiales aunque lo rechazaban afirmaba que no tenía pues la intención de acabar con los viejos métodos de pintura ni de crear otros nuevos. Sus objetivos no eran compatibles con los impresionistas por mucho que se respetaban pues mutuamente la notoriedad de Manet al menos en la etapa pues se puede decir temprana de su carrera se debió a más de los que los temas de los cuadros considerados pues se puede decir escandalosos que a la novedad del estilo hasta casi mediados de la década de 1870 no empezó a utilizar técnicas de impresionistas pues en este sentido Bromnes se muestra pues bastante convincente al demostrar que de joven sin llegar a considerar un innovador a Manet si trataba de hacer algo nuevo pues buscaba crear se puede decir un tipo libre de composición que pues estaría sin embargo tan pues herméticamente organizada en la superficie como los cuadros de Velázquez por ejemplo en 1859 va a representa por primera vez en el salón de bebedor de absenta un cuadro pues que permitía sin problemas adquirir su adoración por Franz Hans que se pues provocó se puede decir con una turbulenta reacción en el público y en los jurados pues inexplicable sin duda para un Manet que durante toda su vida su único situación que buscó pues siempre fue el éxito como vimos dentro de su respetabilidad ya en los años 60 y sin embargo con su pintura de tema español de pues que estaba de moda por entonces en Francia fue bastante bien pues acogida en 1861 en el salón que aceptó por primera vez el cuadro sus cuadros suyos en el guitarrista español uno de sus cuadros en torno pues general a las obras de Manet no es que él sea un pintura un pintura pues radical únicamente preocupado por el mundo pues visual que él tenía en un sofisticado pues habitante en cuestiones de la ciudad un caballero que se ajusta en todo en los conceptos pues decimonónicos de dandy un observador pues se puede decir distante refinado que contempla desde un elegante distancia el espectáculo que lo rodea desde este punto de vista Manet pues va a concluir en el que será sin duda uno de sus cuadros pues se puede decir más escandalosos rechazados en el salón de 1863 es puesto en las que rechazaba y llamado el almuerzo sobre la hierba en la que él pues va a hacer todo el resto de esta planteaba se puede decir una realidad contemporánea los bañistas de cena por ejemplo en la cena que estaba pues reformulada en el lenguaje de los viejos maestros el cuadro que está claramente inspirado en la fiesta campestre del tizano pues compitiendo con ellos y al mismo tiempo subrayando pues las diferencias la escena con el tema de ocio en el campo pues estaba ya muy enrasadas en el arte occidental y que abundaban tanto en la ilustración popular como en la arte pues académica popular con el que pues el arte académico pero fíjense que en el cuadro de Manet permanece un se puede decir un orden distinto de desconcertante pues por las evidentes este inmediatez con la que se iba él pues enfrentando al espectador que tenía sin embargo pese a la aparente unidad de grupo cada figura en una entidad separada absoluta en su se puede decir en su propia actitud y mediaciones pues de manera que ningún tipo de conexión tanto narrativa podía explicar el conjunto en lo que estaba dándose esa sensación de ruptura al hacer el cuadro que parezca pues como una forma como de desintegrarse en una especie de collage en partes independientes que sólo por un instante se agrupaban gracias a su pues parecido prestado con el orden renacentista que en ese momento pues se manejaba algo que va a traer este más escándalos todavía fue la Olimpia pintada en 1863 pero no presentada en el salón hasta 1865 donde fue rechazada entre las razones por las que en este cuadro iba a resultar chocante no sólo por la menos importancia del hecho no sólo porque de una clara parodia de una obra renacentista en la que pues vemos a la Venus de Urbino de Tizano sino también una fragante descripción de los pues hábitos sexuales modernos de esa época Manel sustituye en él a una diosa veneciana del amor y la belleza de una refinada prostituta parisina pero lo que realmente desconcertó pues se puede decir a los críticos pues de la época es que Manel no la sentimentaliza ni la idealiza y Olimpia no parece ni avergonzada ni insatisfecha de su trabajo no es una figura erótica realmente o pintoresca es una mujer de carne y hueso que presenta con pues una iluminación deslumbrante y frontal sobre lo que el pintor muestra perturbador distanciamiento que no le pues permitía en cierta forma moralizar las situaciones sobre el cuadro en ella ambas obras entusiasmaron pues a los pintores más jóvenes de la época por la que se suponía que las observaciones directas con la vida contemporánea por esa naturalidad por esa emancipación técnica Manel se convirtió casi casi en sin pues quererlo er en un personaje principal del grupo que se reunía en el café Way Boys en la cuna del impresionismo en 1867 en la época de la segunda exposición universal en París Manel muy se puede decir desalentador por su mala acogida en el salón de Coubert unos años antes y dispuesto pues se puede decir con su propio dinero un pabellón donde pues va a presentar cerca de 50 obras sin obtener pues sin embargo pues se puede decir que ningún éxito pues público que lo llevara pues a realizar su tu intento en el prólogo del catálogo es muy probable que le ayudaron su amigo novelista Sola porque de hecho para su pintura pues durante toda la década de 1860 Manel contó con el apoyo escrito de Sola desde su puesto de crítico de arte en la revista semanal Benet bajo todas estas circunstancias Manel pintó de el 1867 se puede decir que un retrato a la vez extraño y proclamático ninguno de los pintores del grupo impresionista ha sido tan discutido como Manel para pues se puede decir que alguno de los pintores más puros que se haya pues sabido jamás completamente indiferente ante el objetivo que pintaba pues salvo a las excusas neutras para ir situando pues se puede decir un contraste de líneas y sombras para otros pues que constituyó pues se puede decir como simbólico realmente criptogramas en los que todo puede ser pues descifrado según se puede decir como una clave secreta que él manejaba pero intangible para algunos Manel fue el primer pintor genuinamente moderno que liberó el arte de su mimética pues tarea para otros fue el último gran pintor de los viejos maestros demasiado enraizado en una multitud de referencias históricas y artísticas que que se iban manejando algunos todavía creen que fue un pintor de técnicas deficiente completamente pues incapaz de conseguir una coherencia espacial o compositiva otros piensan que fue precisamente estos defectos lo que constituyeron que su deliberada contribución pues a la drástica y enormemente fructífera formación que introdujo pues en esa estructura pictórica en el salón de otoño de 1905 se realizó una exposición de pues de reconocimiento al arte de Edouard Manet todas sus obras en las que se va a ir haciendo como la parisina o mujer con sombrero café en el año 1863 el rostro de una mujer que mira de una forma provocativa cambió la visión de arte al final del siglo este pues 19 la ninfa este sorprendida en la que va a ir haciéndose pues toda este situación la música en las tuyerías la olimpia el almuerzo en la hierba la literatura el pifano la ejecución del emperador maximiliano aquí queremos marcar algo fíjense este esta ejecución de maximiliano él va a sacar cuando lo están fusilando pero aquí presenta una característica porque él tenía como se puede decir no estaba de acuerdo con los conceptos de napoleón tercero al hacer al recibir el telegrama del fusilamiento de maximiliano donde dicen él va a hacer un cuadro ya les comenté que hace cuatro óleos y una litografía pues de todo ese fusilamiento de maximiliano censurado por napoleón porque aquí va a tener una característica fíjense él va a poner a maximiliano con sombrero charro y donde lo están fusilando en compañía de miramón y de mejía pero los soldados que están fusilándolo tienen este trajes franceses como dando a entender que los que lo estaban fusilando eran los franceses no los mexicanos cuando ve este cuadro napoleón tercero pues lo censuró totalmente aunque si tienen oportunidad de ir este revisando todo el trabajo van a ver toda esta fijación que él tiene en cuestión del fusilamiento de este maximiliano y que lo va a proyectar en sus óleos y que va a hacer otro de las este situaciones habla del retrato de emily sola si en la que va a estar este en francia también está el almuerzo en 1868 el balcón moned en su barco que va a orillas del cena que es otra de sus obras argentium autorretrato que se hace y el bar del folclor bollet en el que va a ir marcando claveles y clementides de un jarro de cristal el amazona de frente y espárragos estas pues son pues alguna de sus obras y que va haciendo ya cuando se acerca pues en la época de su muerte y que va a pues a ir marcando ya las situaciones pues se puede decir a finales de su vida y que va a traer pues toda esa relación que él tuvo con pues las situaciones porque aquí fíjense en que algo que se había ido marcando el deterioro de su salud hacia 1880 pues su salud empezó a deteriorarse a causa de un problema circulatorio crónico que él tenía que no mejoró y a pesar de haberse sometido a tratamientos de hidroterapia en Bellyuv en esa época se reconoció pues su talento como con una medalla de la segunda clase concedida en el salón y también fue nombrado caballero de la legión de honor que ya habíamos mencionado en su muerte que sería el 30 de abril de 1883 a causa de una enfermedad circulatoria crónica que le fue amputada la pierna izquierda y 10 días más tarde falleció a la edad de 51 años de edad pues nos vamos a quedar hasta aquí lo mencionamos por esa proyección que tuvo en los cuadros del fusilamiento de Maximiliano y pues vamos a seguir hablando pues ahora que estemos hablando sobre Carlota sobre Maximiliano vamos a ir dando pues ciertas características de este pintor tan especial que tuvo pues hasta consecuencias en lo relacionado con el este archiduque Maximiliano Diasburgo que pasen una feliz tarde y pues esto ha sido todo por hoy traten de pues investigar más acuérdense que únicamente nosotros pues les damos como pinceladas pinceladas de todos estas biografías de todas estas situaciones que se dan a través de la historia y que van uniendo las piezas en este rompe pues tratando de ir formando un rompecabezas con todas las piezas de la historia que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy un rompecabezas un rompecabezas un rompecabezas un rompecabezas un rompecabezas un rompecabezas